La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en la ofensiva nacional contra la microextorsión adelantó durante las últimas horas la operación EUNICE en contra de la banda delincuencial San Gabriel, dando captura a 16 adultos y 3 adolescentes. Segundos, terceros cabecillas, extorsionistas y algunos miembros que se dedicaban al aparato de venta de estupefacientes, faltaron 3 por capturar, su cabecilla principal y 2 expendedores. La banda delincuencial San Gabriel en la década de los 90 era un grupo de sicariato. Bajo las órdenes de alias Don Berna, ya para el año 2011 se encontraban subordinados a la Odín La Unión, pero ante los permanentes golpes de la policía en contra de dicha Odín, se aliaron en la actualidad a la organización delincuencial integrada al narcotráfico, Los Triana. Esta operación, nuestra investigación inicia en el año 2013, a raíz de que una familia, esta banda delincuencial, la agrede a todos sus integrantes, a su papá, a su mamá, a sus hijos, los obliga a abandonar el sitio de vivienda en este sector. Durante las capturas fueron incautadas cerca de mil dosis de estupefacientes y las 19 personas afectadas fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.